No es tan tarde No es tan tarde Espera un poco Espera un ratito Dame tu mano Nada importa Estamos solos Estás mojadas Cuando todo es de polo El azul es el mejor Cuando quieras ver sufrir Y tú te quieras abrir Cuando todo te va mal Estás solo en mi voz Toma una navaja Y cortate al final Oooo Oooo I et females Oooo Abre tus ojos En el de baño Tomas tu baño Llamo a un taxi Hacia el estudio Todos esperan Y salen los pares Cuando todo es de color El azul es el mejor Cuando quieras desnudir Y tú me quieras saber Cuando todo te va mal Estás solo en mi voz Toma una navaja Y cortate al penal Cuando todo es de color El azul es el mejor Cuando quieras desnudir Y tú me quieras saber Cuando todo te va mal Estás solo en mi voz Toma una navaja Y cortarte las venas Y cortarte las venas Y cortarte las venas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos Pastilla! ¡Gracias! 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 Sería duro como era siempre amor Y si sea un amor retal Sería duro como tu corazón Y es que mi amor por ti será amor retal Y es que mi amor por ti será amor retal Y si existe un amor retal Sería duro como el agua del mar Y si las piedras me mataban Y es que mi amor por ti será amor retal Es que mi amor por ti será amor retal Sea un amor retal Y es que mi amor por ti será amor retal resent y es que mi amor por ti será never Amor verdad Que mi amor por ti será Amor verdad